Ahí está, ustedes lo tienen en imágenes, al número 10 Es que la roba es Ruben Walter Paz Va la respuesta de Racing, por el medio pica ahora García Se coloca también Axelman, el toque de Paz Atención, domina el 10, el pase para García, está el primero del partido, el remate